Por todas las ofensas que habías hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la gente se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Pa' que te pa' que te hablas Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que yo le están Tienes de bailar A mí hoy en adelante yo soy malo Solo cartas marcadas se han de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta aquí te haré perder No vuelvas a ver 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 del islote y sentían muchos malditos ahora que llegó su padre todos son puros changuitos quien dijo miedo muchachos si para morir nacimos traigo mi cuarenta cinco con sus cuatro cargadores el que no lo quiera creer se los voy a demostrar que con mi cuarenta y cinco un jarabe va a bailar en la isla del islote y dicen que hay muchos leones ahora que llegó su padre todos son puros que hay muchos leones que hay muchos leones ¿Quién dijo miedo, muchachos, si para morir nacimos? Oh, traigo mi cuarenta y cinco, la traigo pa' los traidores Oh, traigo mi cuarenta y cinco, la traigo pa' los traidores